Milanius Actor Matete Dio Milanius Matete Matete Quiero que tu amor sea para mi Estar juntos y poder vivir Milanius Quiero que esto no se acabe nunca mas Y estar hasta la eternidad Al lado tuyo Ay Creo que eres la persona que mas amo Quiero de ti Para toda mi vida Me siento tan enamorada De ti Me angustio Cuando no te tengo Cerca de mi Me agarra Me agarra Es que a lo mio Cuando dices Te amo No se No se si es exageracion Pero yo te amo Te amo Milanius Contigo 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 Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Milanius 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 Te amo Te amo Te amo Te amo